... Esta historia comenzó el 9 de julio de 2007, hace exactamente 10 años. Ese día que hubo una nevada insólita en todo el país. Aquí en Córdoba capital, como en tantos otros lugares, nevó, y nevó muchísimo. La familia Álvarez, de la cual vos sos el padre. El papá de Roberto, sí, por supuesto. Ellos hicieron un muñeco de nieve, como en tantos otros lugares del país. Pero ese muñeco de nieve, ante todo, lo bautizaron. Tito Nieve. Tito Nieve. Y Tito Nieve nunca se deshizo. Bueno, este Tito lo armamos en la última nevada del 9 de julio del año 2007. Y desde ese día, por una cuestión de locura, lo decidimos guardar en el freezer. ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué es esto? Todavía no está aquí, pero... ¿Qué están juntando ahí? Estamos juntando las conservadoras, los vecinos, hielo, las heladeras, todo, porque habíamos quedado así. ¿Qué sabe para qué es ese hielo? Para conservar la vida de Tito Nieve. ¿Otra vecina que viene a colaborar con Tito Nieve? Hola, buenas tardes. Es poquito, pero bueno, acá estamos. Muy bien. ¿Esto es para trasladarlo al salón de fiesta? Sí, sí, es para trasladarlo, porque no se puede retirar. Así que nos están esperando ya en casa. Bueno, vamos a ver a Tito Nieve, ante todo. Vamos. ¿Cómo les va? ¿Vos sos Roberto? Hola, Fede. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Vos sos el responsable verídico de Tito Nieve? El loco, el loco responsable de haber creado hace 10 años ese muñeco inerte, pero con gran corazón, que es Tito Nieve. Sé que Tito tiene 10 años y que vive en esta casa. Quiero saber a dónde está. Acá está, ¿eh? Acá es la casa oficial, así que acá está, mirá. Ahí está, mirá, mirá. Mirá lo que es eso. ¿Mostrarlo para la cámara? Mostramos, 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 acá está. Nieve original cordobesa del 2007. Exactamente. Del Parque Sarmiento. Del Parque Sarmiento, bien cordobesa. Simboliza también la caída de nieve de todo el país, ¿no? Porque fue un hecho emotivo para gran parte de Argentina. Nos hacen llegar los mensajes de cariño de ese 9 de julio del 2007, que justamente engloba lo que es la felicidad. La felicidad, la felicidad porque fue un día feliz para muchos, ¿no? Que la felicidad, la felicidad. Que la felicidad, la felicidad. Que la felicidad, la felicidad. Empezó siendo una reunión familiar de encuentro. Bueno, como algo central, lo de Tito, pero bueno, una cosa fue llevando a la otra. Y a medida que fueron pasando los años, la gente se hizo eco de la historia. Y ese sentimiento de cariño quedó demostrado, ¿no? Cuando empezamos a hacer la seguidilla de cumpleaños, que hoy por hoy estamos hablando entre 100 personas, diciendo que empezamos 8. En el 2010, un amigo de mi hermana, se ve que se pusieron alegres los muchachos porque era verano. Y cuando, en un momento, en un momento... ¿Cómo de vuelta? Que quisimos sacrificarlo para hacer un fernet. Y bueno, ahí hubo un pleito familiar, casi me desheredan, la verdad, voy a decir la verdad. No nos dimos cuenta, estaba un poco medio alegre, se fue al freezer, lo saca y imagínate cuando lo vimos todo. Dice, va, acá tengo hielo. Cuando lo vimos, 7 personas, recuerdo que se levantaron a la yugular. Comunicamos con el Récord Guinness y ellos, bueno, planteamos la situación de lo que teníamos en casa. Ellos evaluaron la situación, justamente me respondieron, que es muy factible y lo bueno que ya hay ternas con muñecos de nieve. O sea, en Córdoba, Tito Nieves, a punto de entrar al Guinness, ese es el título. A punto. ¿Cuánto sé que estás cocinando? Eh, dos días. Dos días para esto, ¿cuánta gente va al cumple de Tito? ¿70 van? 100. 100 personas. ¡Cuáles son las que se pica! ¡Diez años no es nada, Tito! ¡Diez años no es nada! Tito Nieves, 10 años. ¿Cómo es tu relación con Tito Nieves? Uy, a Tito Nieves lo conocemos de hace unos cuantos años, siempre venimos a su cumpleaños. Muy importante para nuestra ciudad, porque participar, para poder formar parte del libro Guinness, es realmente algo histórico y muy importante. ¿Cómo pusiste el lugar? ¿Qué significa Tito Nieves para vos? Primero arranquemos que están todos locos. Me dijeron que venían cinco. ¡Cinco! ¿Hay más de 50 personas? Esto es divino, esto alegre el alma. Ojalá que haya muchos pibes así. ¡Cinco! 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 ¡Cinco!